Hola a todos chicos, que tal? Bienvenidos nuevamente a otro video de este canal. Ya está aquí, lo pongo en pantalla, la colección Oryx Edition del álbum del Mundial Qatar 2022. Esta edición traída directamente desde Suiza, ya que es la edición que se comercializa en ese país, que siempre destaca por tener unos artes alternativos muy lindos la verdad y esta vez no es la excepción. Esta es la versión tapa blanda, podríamos decir, existe también una versión tapa dura, que no lo he podido conseguir. Y como ven, a la derecha está el álbum, la edición de Chile, como se comercializa acá, en Estados Unidos, en México entiendo también, Brasil. Y esta es la versión de Suiza, lo estoy mostrando ahí para un poquito comparar los álbumes. Si se fijan, el color la verdad es bastante lindo, me gusta mucho la versión de la Oryx Edition, pero el de Chile también, o la versión clásica, también tiene su encanto. Entonces, era un video muy prometido. Acá está la edición, la vamos a revisar. Y al finalizar, tenemos una cajita de 100 sobres, obviamente este va a ser un video introductorio para que conozcan el álbum. Vamos a abrir algunos sobres, yo creo que unos 10, y después se vendrá el video larga duración, abriendo una caja de estas completas. Vamos a revisar, vamos a ver, yo la verdad, hoy día lo recibí y no he visto cómo es en su interior. Aquí tenemos, bueno, viene con stickers incluidos, a diferencia de lo que va a sacar en Chile al menos, no viene con estos stickers. Y la parte de atrás es negra, Oryx Edition. Y en el diseño, la verdad, con el papel, es prácticamente el mismo. Dos colores, me parece que también la página de los estadios, está un poquito pegada a las páginas. Vamos ahí, a ir separando. Primero, el calendario, tenemos la publicidad, y miren, y acá esto cambia de los extra stickers. Si bien aparecen también, la publicidad es distinta, acá aparecen en chiquitito, en el otro álbum aparecen en grande. Y vamos a revisar los equipos. Qatar, la verdad, no cambia nada. Ecuador. Senegal. Y cerramos con Países Bajos. Es el mismo diseño que el común de los álbumes. Y trae, obviamente, el equipo como stickers. A diferencia de, por ejemplo, la edición en Argentina, que sé que ese sticker no viene, sino que viene impreso. Estamos revisando rápidamente, la verdad. El tipo de papel se siente, sí, de mejor calidad. Pero, en términos de impresión, de todo lo que contiene el álbum, es esencialmente lo mismo. La particularidad, al igual que el álbum de hora, al igual que el álbum de plata, es la portada que cambia. Tenemos Francia, Australia, Dinamarca, cerrando el grupo D, con Túnez. Y acá viene la parte de Almedio, que también tiene exactamente la misma publicidad de la FIFA que los otros álbumes. Y continúa con España, Costa Rica, Alemania, Japón. Aquí pueden adelantar a aquellos que ya han visto el álbum anteriormente y quieren saber, quieren ir directo a los stickers. Pueden adelantar, porque, como les mencioné, o sea, la revisión es la misma. O sea, la estructura del álbum, los colores, el diseño es exactamente el mismo, tanto en Suecia, Suiza, perdón. Si es que dije Suecia, no creo que haya dicho Suecia, pero es Suiza. La versión en Suiza, como en nuestro continente, en nuestros países, es exactamente la misma. Terminamos con el FIFA World Cup, el museo, el museo de la FIFA. Más stickers, más laminitas. Y, a ver, acá que tenemos, el mismo, cómo se clasificaron las selecciones. Y, ah, mire, tenemos más stickers acá, vienen. 6 stickers más, me irá bien. O sea, en total, te regalan 10, es decir, 2 sobres con el inicio. Ahora, cómo se saquen sin dañar, es algo que voy a tener que averiguar. Entonces, acá estamos, acá está la cajita. Se ven ahí, 100 sobres, viene un poquito deteriorada. Ha sido un largo viaje desde Suiza hasta Chile. Así que, vamos a abrir, no importa si se rompa. Vamos a ver, ahí, pum. Y acá están los paquetitos. Vamos a dejar, a ver, para que no... A ver, vamos a sacar el primero de por acá. Y acá está, uy, un burdeo, ya podríamos decir, rojito intenso. Acá está, algún sticker, la parte de atrás, realizados, hechos en Italia, directamente. Y acá tengo un sobrecito, de los que comercializan acá en Chile. La diferencia, o sea, el diseño es totalmente distinto. El donde está, ubica la agua del mundo. Y por atrás, también, la orientación. Uno en vertical, otro en horizontal. Así que eso, la verdad, está muy lindo. Está para dejar algunos sobrecitos cerrados y coleccionar. Pero vamos allá, porque lo que vienen a ver ustedes también, y lo que yo también vengo a hacer, es abrir sobrecitos. Y bueno, y ver los stickers de más de cerca, porque claro, tenemos en el álbum como eran, pero acá están. No les traje un sticker para comparar. Ahí se ve en el corte. Tenemos la sección de Países Bajos. Jordan Pickford. Un rojo intenso en el fondo. Sar. Otro Sar. Y un jugador de Arabia Saudita. Vamos a ver ahí, la parte de atrás. En negro, completamente negro. Diferencia. Mira, vamos a abrir este sobre para compararlo. Vamos a hacer la comparación, ya que no traje... No traje... Laminitas. Mira, justo salió un especial de Ecuador. Tenemos a Jetley. Alexandro. Y el equipo de Qatar, Copa del Mundo. Y si se fijan, comparemos ahí la diferencia de colores. Y por la parte de atrás. Entonces ahí tenemos la comparativa. Vamos a dejar acá la de Ecuador para comparar si es que nos sale una especial. Vamos con el siguiente sobrecito. Este es un video relativamente corto. Ahí. Vamos a ver... Uy, salieron volando. Tenemos Eden Hazard. Ahí. Romain Saiz. Y miren, la verdad, esa lámina viene bastante dañada. Yo no hice nada. Vienen ahí... Bien dañadita. O sea, podemos cuestionar un poquito la calidad. Tenemos un sticker de estadio. Tenemos a Navri. Y también tenemos a Dansgar. Ahí se vieron. Venía, como decimos en Chile, medio apifiadita ese sticker. Eso no me ha pasado, al menos con los otros. Cuando eran en el sticker de Brasil sí me pasaba, pero aquí no. Vamos allá. Segundo sobrecito y viene una especial para que podamos comparar. Viene Pavard. La selección de Brasil. Que si se fijan... Bueno, no una insignia. Bueno, vamos a comparar mejor con una insignia. Es el que nos llega a tocar. Usic. De Nayar. Y el costarricense Tejeda. O el Tico. No sé cómo... Si es que alguien me ve de Costa Rica y que me corrija en el caso de estar mal. Tercer sobrecito. Ahí el papel incluso es súper duro, por así decirlo, en comparación a los sobres de acá que venden en mi país. Uruguay. Domínguez, el arquero de Ecuador. Orsic, de Croacia. Irving Lozano. Y Sassi. Al momento, bueno, salvo Eden Hazard. No me ha salido alguna figura descoyante. Ahí viene la promesa del Barcelona que... No sé si llegará al Mundial Ronald Araujo con su lesión. Otro jugador de Costa Rica. Juan Pablo Vargas. Giramos aquí. Tenemos a Ribus. Ahí atrás se ve Lukaku ya. Radonich. Y Romelu Lukaku se hace presente en esta apertura de sobrecitos. Vamos por el sexto. El sexto sobrecito de la Oryx Edition. Acá, directamente en el canal. Algo que los había estado anunciando y ya. Es una realidad. Un jugador de Camerún. En Biaso. Araujo de México. Fuatawu. De Ghana. Asmón. Y creo que Juan en Leverkusen. De Irán. Y tenemos a Louza. Nos saldrá alguna estrella. Alguno de los jugadores prometedores. Nos quedan cuatro sobrecitos para averiguar. Siguiente. Vamos adelante. Bueno, ustedes coméntenme si ya tienen lista su colección. Ya queda prácticamente un mes. Un mes para que inicie el Mundial. Bien, Riveo. Es de Costa Rica esta apertura. Prácticamente todos los jugadores de Costa Rica. Jota. No, no todos. Pero han salido bastantes para ver. Hay estos siete sobre solamente. Entonces eso. Coméntenme cómo van con su álbum. Acá en Chile. Yo lo vuelvo a revertir. Pese a que no estamos clasificados. La locura que hay. Está agotado. Hay gente revendiendo a precios ridículos. Alfonso Davis aquí. Boom. Alfonso Davis. Preciado. Un estadio. Y acá tenemos una insignia para comparar ahí. Si se fijan. La de acá. La de Sudamérica. Que venden en Chile. Tiene el logo Panini por atrás. Se ve. Y esta es lisa. Completamente lisa. Aquí yo creo que gana la edición de Sudamérica. Aquí se queda un poquito muy sobrio a mi juicio. Ese emblema. Ese insignia del país. Pero bueno. Como les comentaba. Acá la locura es máxima. Pese a que como les digo no clasifico Chile al Mundial. Yo creo que influida por todas las redes sociales. Los chicos quieren coleccionar. Y la verdad. Me gusta mucho. Lo que se está viviendo. Si lo que no me gusta es. La reventa de sobre. A precios exagerados. Pero bueno. ¿Cuántos sobrecitos llevamos? Tenemos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 con este. Entonces faltaría este y otro más. Tenemos ahí a Virgil van Dijk. Virgil van Dijk. Ahí el central de Países Bajos. Lukita Paquetá. Brennan Johnson. Y un jugador australiano. Trance Burin. Y con este sobrecito chicos me despido. Ha sido como les decía un video breve. Ya se viene el video larga. Oración. El video extenso. Abriendo una cajita con 100 sobres. Porque claro. Me compré esta. Y me compré otra más. Porque hay que coleccionar. Son 670 láminas. Con 100 sobrecitos. No alcanzas a tener el total. Así que ahí viene. Si no. Chuameni. Nos aparece. Leroy Sané. Y cerramos. Con la Francia. Campeona del mundo. El último campeón del mundo. Que nos abre la incógnita. ¿Quién vendrá ahora? ¿Quién será el campeón del mundo de este mundial de Qatar? Hay muchos favoritos. Muchos expectantes. Allá. Jueguenselo ustedes. Y esto sería. Vamos a despejar un poquito. La edición Oryx. Del mundial de Qatar 2022. Muchas gracias chicos por ver. Si les gustó. Se agradece enormemente. Que le dejen un like. Que se suscriban. Y nos estamos viendo en la próxima. Hasta pronto.